Policía mató a un delincuente que intentó ingresar a su vivienda. Fue identificado como Lucas Agustín Quiroga de 26 años y además contaba con antecedentes. Como te contábamos, este hecho ocurrió en la madrugada de este domingo. Tres delincuentes intentaban ingresar al domicilio de un policía por este balcón que estás viendo en imágenes. Estaban junto otras dos personas que después del intercambio de disparos se dieron a la fuga. El delincuente fue identificado como Lucas Quiroga, 26 años, oriundo de Godoy Cruz y como bien te detallábamos recién, tenía antecedentes y fue investigado el año pasado por un robo agravado.